Y en el marco de la Expo Regional Canin de YouCMP Agro, llevó a la Expo múltiples soluciones para diversos segmentos y escalas de las actividades agropecuarias. Acerca de las innovaciones que la firma ofrece, conversamos con Heriberto Lugo, gerente de sucursal en CMP Agro. Hoy en día estamos contando con todo lo que es la media sombra, estamos contando con las mallas para hacer los rollos de fardo, de los enos, todo eso. Tenemos los fils también para ese efecto, también tenemos los hilos para empacar los rollos. También presentamos lo que es toda la parte de mantas para silaje, tenemos diferentes medidas de colores blanco-negro. Nuestro producto estrella hoy para esta exposición es Aluminés, que es CTA. Tiene muchos beneficios para lo que es la parte ganadera, tanto lechera como los animales que entran en confinamiento. Los animales se estresan menos, la lechera por lo menos aumenta su producción de leche. Parte de esos productos nosotros tenemos lo que es, en el fondo se ve lo que es el tradicional comedero de plástico que está hecho de geomembrana de mil micrones. Vienen varias presentaciones de 25, 50 metros y de 1, 1, 20 y 1, 50 de ancho. Son un comedero bastante práctico, versátil, es fácil de montar y tienen una durabilidad por lo menos 10 a más años porque están hechos materiales vírgenes, la geomembrana es material virgen y tiene protección UV, entonces el sol no es un impedimiento para ese material. Y también tenemos lo que es, en cartelería tenemos todo lo que es la línea de geomembrana que también se utiliza bastante para lo que sea revestimiento de tajamar, estanque australiano y en esta región se está utilizando bastante lo que es para producción de peces. Hoy en día estamos nosotros desarrollando una pileta que es superficial, ya no se necesita una excavación ni nada de eso. La pileta se arma con una estructura de hierros o barrote o madera o postes con alambre de tres electros soldables y nosotros hacemos en forma circular esas piletas que están en forma superficial, como dije. Es bastante económico, fácil de montar y lo podemos montar en cualquier lugar, inclusive hasta en el fondo del patio de la casa. Con eso se puede llegar a un desarrollo y producción de peces bastante interesante. Hoy en día vamos a ir desarrollando más eso.